Dirigentes del partido de la liberación dominicana enviaron una carta al presidente de esa organización, Leonel Fernández, a los fines de analizar varios temas internos de esa organización política. Luis de León, miembro del comité central plebeísta, señaló que ese organismo es el principal órgano de esa fuerza política y que debe reunirse para analizar la actual coyuntura político-social. No será el tema de la situación política nacional e internacional, pero sobre todo unificará al partido en la dirección de cohesionar una posición frente a los acontecimientos internacionales y nacionales que se están generando. Nosotros apoyamos la lucha contra la corrupción y la impunidad, claro que sí, pero rechazamos el generar un estado de desequilibrio de las democracias latinoamericanas y caribeñas, como lo está produciendo el caso de Odebrecht en la región, con el propósito internacional de potencias extranjeras de echar abajo las democracias latinoamericanas y caribeñas electas por el voto popular. Luis de León también respaldó que se aborden temas fundamentales contra la corrupción.